Los saques, cuando hagan el saque, si mi compañero falló, tomo mi criterio y saco bien. Cuando digo saco bien no significa sacar despacio ni fuerte, sino que es meter la bola a una altura mediana. Tomamos carrera y le pegamos, alto y fuerte. Gerson, es Selena la que está de buzo con ellas, ¿no? En el banco, pelo largo. Sí, Elina Rodríguez. Llamativo, sí. Ella ha jugado con la selección de mayores, estuvo en el mundial con Argentina, ¿no? Sí señor. Y ha estado en el Grand Prix, una jugadora de la promoción de Angelita Leyva, que en Argentina también apunta bien. Va a sacar Chabar Almeida, 20 para Perú, 13 para Argentina, ya sacó Chabar. Desde que sacó el aneto otra vez, punto para Argentina que tiene ahora. 14. Los equipos se están completando y los participantes siguen buscando cumplir sus sueños. Mañana a las 9 de la noche, ellos dejarán huella en el escenario. No te pierdas la voz, Perú. Ha sacado Candelaria Herrera. Ahora Perú. ¡Buena, buena, buena! Coraima Gómez apareció otra vez, metió esa pelota, punto para Perú. 21 para Perú, 14 para Argentina. Coraima tiene alas. Impresionante el poder de saltabilidad que tiene Coraima. Ahí está Angela Leyva. La recepción es de Piccolo. Arma por el medio, atacó Argentina, intentó. Sanana Almeida no llegó, Maguilaura, punto para Argentina. Y a Erso en cambio en Argentina. Viene el ataque. Señor. Mula Ich al campo y también Benítez en el equipo argentino. Así fue Frangela y también con la cazaquía número 11, Anaítoz. Está la central de un metro noventa, Gilén Enrique. Con el ataque argentino. Esa es la que nos hizo el punto anterior. Saco azul Benítez. Hilari, ahora Yamara, va Maguilaura, bloque argentino. Salva Argentina. Ahí está Benítez, pero ya había tocado piso. Parece decir en línea y es punto para el equipo peruano. 22 Perú, 15 Argentina. Reingreso en Perú, vuelve Luciana del Valle, se va Hilari Palma. Muy bien, gracias Gerson. Estamos en el primer set. ¿Se supone que toco red? ¿Qué pasa? Benítez ataca Argentina. Me quedó un mate paralelo. Punto para el equipo argentino. 16 Argentina, 22 Perú. Ángela Leiva, Yamara, Almeida, Cati, regalado. Paralelo se fue. Se fue esa pelota. Punto para Argentina. 17 tiene Argentina, 22 Perú. Demasiado forzado ese contrabloque. Hay que ubicar bien las manos para darle ahí. Ha sacado Solpícolo. Yamara Almeida. Levanta para Cati, regalado. Bloque argentino. Salvó Cati. Levanta a Yamara. Es saguero. Ángela Leiva pasó esa pelota. Argentina ahora. Levanta Benítez. Movió por dos. Viene. Levanta el bloque peruano. Luciano otra vez. Arma a Yamara. Movió por cuatro. Ya está Magilaura. Lo bloquearon. Cayó. No pudo. Luciano. Punto para Argentina. Va a cortar Perú. Un momento para Argentina. Lo paró Martín Escudero. Claro. Está bien armado. El ataque ahorita tranquila. Busca afuera. Qué choque te va afuera. Tienes que meterte en el juego. Faltas tú nomás. Te da la bola a la voz. Métela la cacha a Duro. Si te lo quedas, te lo quedó. Y sea por virtud de que estás al punto. No porque tú no se lo regalas. Va a salir contigo. Entra con Demet. Estás muy en pasiva. ¿Qué te está nerviosa? Ya puedes meter una bola y rompemos esto. ¡Vamos! 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 Ya hablaba Katy Regalado. ¿Qué verdad es quizá la que más fría ha entrado en este primer acero? Falta, falta meterse al grupo. Están jugando sueltas sus compañeras. Ella tiene que acoplarse, contagiarse de esa alegría y el buen juego lo tiene. Un poquito más de confianza, pero ya ella misma, ¿no? Autoconfianza. Ha sacado a Sol Piccolo. La dejó en la net. Gracias, Sol. Punto para el equipo peruano. 23 Perú, 18 Argentina. ¡Qué linda, Sol! Efectivo el tiempo. ¡Vamos! Ahora va para sacar Catering Regalado. Viviendo en la racha Argentina. Reingreso en Argentina. Iruela vuelve al campo. Se va a Misiones. Gracias, Gerson. Va a sacar Catering Regalado. Estamos en el primer set. Somos Frecuencia Latina en vivo desde el Coliseo de Eduardo Dibos. Ya sacó Cati. Torino. Aquí está ahora. Armadentes busca Iruela. Va a levantar. Va a ir a Laura. Se amará. De zaguero. Ángela Leiva. Voy a traerle. Pocioné en la pelota. Torino. Busca por dos bloques. Peruano que se va. Se está incómoda, Angelita, en esa bola. Cambio en Perú. Bárbara Briseño por Catering Regalado. De lunes a viernes a las 1.30 de la tarde. Y Peluchín nos trae la información completa de la parándula. En amor, amor, amor. Saludos para mi amigo Peluchín. Ha sacado Enrique María Yeren Enrique. Ataca Perú. ¡Toma! ¡Mai y Laura por dos paralelos! La bolsa a pelotas. Sí, literal. La bolsa a pelotas. Y es punto para el equipo peruano. 24 Perú. 19 Argentina. A punto de ganar el 6. Nuestra blanca y roja. Y va a sacar Valle y Laura. Recepción argentina con dificultad. Torino. Ahí la pasó nomás y vuela. Ahora no puede cerrar Perú. Ahí está Ángela Leiva. Bloque argentino. Otra vez. Xamara. Movió para Luciana. Metió esa pelota. ¡Fuera! ¡Fuera! Se fue ahí. Punto para el equipo peruano. Punto 25 para Perú. 19 para Argentina. Vamos a ganar el primer set. Nuestra blanca y roja. Set arriba. Bien. Estamos de vuelta. Ha comenzado el segundo set. Y ya gana Perú. 1 a 0 Argentina. Vamos Perú. 3 a 0 deja. Lo deja en el 1 a 0 del partido. Angelita Leiva sacó. Busca Benítez. Ataca para el medio. Argentina. Metió bien esas pelotas. Argentina la número 5. Enrique. Punto para Argentina. 1 a 1. Sol Piccolo. Recepción de Maggi. Levanta Chamara. Movió por dos. Ahí está. Clavó. Así, Cati. Así, Cati. Aplaude. Eso es. Ahí es punto para el equipo peruano. Dos. Ahora sí. Decía Martín Escuelo luego el punto de Cati. Lista para sacar con Aima Gómez. Estamos en el segundo set. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. El ít es otro ataque por el medio. Y en Perú, Cati ahora. Chamara. Movió por dos. Ahí está Maggi Laura. Suavecito colocado. No puede. Codillo. Punto para el equipo peruano. Qué rico, ¿no? Tiene para todos los estilos, ¿eh? Atacado con Aima. Aquí está. Ahora atacando Argentina. Iruela. Paró bien Perú. Angelita Leiva. Chamara. Va Cati otra vez. Metió esa pelota. Paró Torino Mucca nuevamente. El equipo argentino pasaron nomás. Ahora Perú. Maggi Laura. Chamara. Va Cati. Eso es. Lo que punto para el equipo peruano. Punto para Perú. Cuatro. Perú. Uno. Argentina. Eso necesita Cati. Meter esa pelota. Un poquito de confianza. Ella misma está capacitada para hacer grandes cosas el día de hoy. El equipo está jugando bien. Estamos arriba. Vamos. Leche condensada. Gloria. Ahora con Abre Fácil. Viruela. Vuela Ángela Leiva. Chamara Cortita. Luciana por el medio. Rosal Loro. Bloque. 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 Sabano Bloque. Creo que no. Martín Escudero señala al árbitro de piso. Durante Castañeda. Sí señor. Todos. Todos se preguntan. Pero fue Bloque. Claro que fue Bloque. Claro que sí. Sobre Ayala y Enrique. Por favor. Los dos deditos de la mano derecha. Grosero error. Cuatro para Perú. Dos para Argentina. Aquí está Maggi Laura. Levanta. Chamara. Busca la Katy otra vez por dos. Clavó Katy. Despertó Katy. Se metió el partido. Punto para Perú. Cinco Perú. Dos Argentina. Muy bien. Hay una ventaja de que la central es alta pero lenta. No llega a cerrar bien. Estamos en el segundo set. Estamos en la gran final de este Final Four. Sub 20. Busca ahora Argentina. Colbenítez movió por cuatro. Iruela colocó arriba. Ganó bien Maggi Laura. Insiste. El equipo argentino. Katy. Yamara pasó. Metió al punto buscando colocarla. Acá nació. Para dejarla pasar con más picos. Se fuerza por otra. Punto para Argentina. La idea es muy buena. Pero le falló un poquito la distancia. El cálculo. Efectivamente. Muy bien el servicio de Argentina. Ahí está Chamara. Luciana. Bloque Argentina. Iruela mató. Salvó Ángela. Leyva pasó esa pelota. Iruela va ahora. Busca otra vez. Iruela salva a Katy. Va a armar Chamara. Movió por cuatro. Y está Maggi Laura. ¡Ay, qué rico! Puntos para el equipo peruano. Seis Perú. Tres Argentina. Qué rica sensación. Leyla te que ha sido jugadora. La de partir un par de brazos ahí. Y cuantos más grandes mejora. La sensación es riquísima. Otra para el peruano. Y regalita para Ángela. Y esta angelita no perdona. Metió esa pelota. Puntos para el equipo peruano. Si este Perú. Tres Argentina. Desde este lunes a las seis de la tarde. No te pierdas a Jason Day y Vanessa Terquez en la Tyson Corazón Rebelde. A las siete de la noche. La historia del patriarca. Quien Dios le llamó su amigo. Abram. Y a las ocho. Otro extraordinario estreno. Los Milagros de Jesús. De novelas estelares. Solo aquí en Frecuencia Latina. Qué rico. Punto. Qué rico. Perú. Nos vamos a la pausa con este tiempo técnico. Para Perú. Subimos a nueve. Contra tres de Argentina. Y saca Maguilaura Frías. La figura de esta noche. Lista para sacar Maguilaura. Estamos en el segundo set. Y Perú gana nueve a trece. Ya saca Maguilaura. Pasó. Otro. Otro. La suerte. Punto por el equipo peruano. Punto para Perú. Diez Perú tres Argentina. Hasta la fortuna quiere con nosotros. El azar se viste de blanco y rojo. Tiempo Argentina. El gesto de Maguilaura. La tribuna. No lo soltamos. Y saca que no lo falles. No lo soltamos. Ya. Las tres atacantes. Las tres con el cierre del bloque. Coloca. Estás muy lejos. Ya. No vas a llegar. Véjate un poquito. No te metas con él. Véjate un poquito por la colocada. Cómo está legal. Cualquier bola. Zaguero. Dificultosa que la mete. Igual tú cuando estés atrás. Métala uno atrás. Ya. No perdamos la pelota. Que ellas sean las que se desesperan. No te apuntamos. ¡Vamos! 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 Más 2 de Zaguero. Ahora Pico lo intenta nuevamente el equipo peruano. Chamara no dio por 4. Ángela Leiva. ¡Vamos! 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 Aprovechando el tema de la jugadora más baja de Argentina, pero Angelita se equivocó y pegó hacia el centro. Va a sacar. Iruela ahora Perú con Chamara. Ángela Leiva metió paralelo. La pararon bien. Busca Argentina de Iruela de Zaguero. Irma Giraura va a Chamara. Ángela Leiva por 4. Entró. Entró esas pelotas. Sí, señor. Punto por el equipo peruano. Punto peruano. 11, Perú. 4, Argentina. Va a sacar Luciana del Valle. Estamos en el segundo set. Somos Frecuencia de la Tira. Somos el canal del volei en vivo desde el Coliseo Eduardo Divos. Aquí Lucianita la tiró un poquito larga y es punto para Argentina. Va a sacar Candelaria Herrera. El primer set lo ganó Perú 25 a 19. Este segundo lo está ganando 11 a 5. A ver si nos hacemos la fiesta de la Candelaria. Aquí está Chamara. Entra Ángela Leiva. Toma. 1, 2 puntos para Perú. 12, Perú. 5, Argentina. Hoy a las 9 de la noche pon a prueba tu conocimiento en el enfrentamiento del hombre versus la máquina. La máquina del millón con Beto Ortiz. Y a la media noche el bendito programa deportivo de las 12. Azul Benítez pasó, pero bien. Ahí está Ángela Leiva. Regalito. Vamos. Ahí está atacando Argentina ahora bloque. Luciana del Valle va a armarse a Mara Almeida. Ángela Leiva por 4. Toma. Punto para el equipo peruano. Punto 13 para Perú contra 5 de Argentina. 8 de ventaja. Yo no me pongo ahí abajo para que me calle ese mate. Peores balazos has aguantado. No, no, no. ¿Quién te ha pegado más fuerte? ¿Tienes así alguna jugada que está duela? Varias me han dado fuerte. Busca ahora Argentina y duela de Zaguero. Le damos contra pie a Xamara. Punto para Argentina. Lo de la cubana siempre ha sido... Venía de más arriba también. Pero cuando lograbas bloquear sonreías, pero los dedos se hacían trizas. ¡Caterie! ¡Qué fuerte esa pelota en el centro, fondo de la cancha! No, dice la central, ¿no qué? ¿No la vio? Punto para el equipo peruano. 14, Perú 6, Argentina. Así se elevó, Cati. Hoy Raymond Manco protagonista en el bendito programa de Portugio de las Doce. Con el reportaje. Es que de alguna manera es que ha motivado el Dream Team que vamos a hacer esta noche. Va con la banda de capitán, va... Ah, con la 10 en la espalda. Sí, ese Dream Team. Pero tiene grandes nombres también de la historia del fútbol mundial. Sí, sí. Ah, mundial. Está Paul Gascoigne ahí también. Por supuesto, Paul Gascoigne. El Diego. Está el burrito. Ya lo vemos. No hay que revelar todo el equipo. A ver, aquí es un ataque, Coraima, rápida. Por el medio, Xamara, Coraima metió esas pelotas. Punto para Perú. 15, Perú 7, Argentina. Hoy con muchas variantes en ataque en nuestra selección. Semana de clásicos también. Clásico nacional, el clásico español. Miércoles 7, miércoles a las 8 de la noche. Y el sábado por la tarde, el otro clásico. Aquí va Xamara. Entra Cati. La bloquearon esta vez. Punto para Argentina. 15, Perú. 8, Argentina. Y con Luisito Suárez, ¿no? Llegó todavía Luis Suárez. Después de la sanción, bueno, ya jugó con la selección uruguaya. Aquí está Xamara Armeida. Ahora Maguilaura. Punto para Perú. Imparable Maguilaura. 16 para Perú, 8 para Argentina. Segundo tiempo técnico en este segundo set. Su meta, derrotar a la máquina. Van a cazar si y solo si ganan esta noche. Y están dispuestos a jugársela por su sueño. ¿Cuál es la ciudad más romántica de Europa? ¿Alice? Empezaron los problemas. Este domingo a las 9. Me la ha regalado, pero... Va contigo, Beto. Te la devuelvo. La máquina del millón. Acepta por esposo a Carlos Ortiz para amarlo, respetarlo, sangrarlo. Por Frecuencia Latina. ¡Piensa en grande! Gracias a... Llévate hasta un millón de soles cada semana en la máquina del millón. Con cuenta ganadora del BBVA Continental. Universidad Científica del Sur. Ahora disfruta en todo momento leche condensada Gloria. Porque viene con un práctico abre fácil. Con esta tapa es más sencillo abrir y servir. Y para conservar mejor, viene con una linda tapa plástica. Leche condensada Gloria. Con abre fácil, todo es más fácil. Continuamos con ustedes. Catering regalado en el saque para el equipo peruano. Está ganando Perú este segundo. Se 16 contra 8. Ha sacado Catering regalado. Excepción Argentina. Ataca por el medio. Fuera, fuera, fuera. Pase fue esa pelota. Catering la dejó pasar. Punto para Perú. 17, Perú, 8, Argentina. Estamos en vivo desde el coliseo. Eduardo Divo Sándner con un coliseo colvado. Gana Perú. El primero lo gana 25, 19. Este segundo lo gana 17, 8. Sacó Cati. Un poco ancho se fue esa pelota. Punto para Argentina. Y se vienen cambios en Argentina. Yerson Taipe. Frangela ingresa en Argentina. Va al saque. Y también con la número 11. Anaí Tosi. Después Benítez y Gulaí. Va a sacar Frangela. Entonces en el equipo. Argentino. 17 para Perú. 9 para Argentina. Recepción. Ahora entra Magilaura. Torino. Busca nuevamente Tosi. Viene el mate. Y apito el árbitro. Net punto para Argentina. Llegó a 10. 10 y 7 tiene Perú. 10 a Argentina. Cambios en Perú. Cristina Cuba y Bárbara Briceño. Listas para ingresar. Se va Catherine Regalado. También Gemma Nalmeida. Muy bien. Gracias Gerson Taipe. Está en el campo. Está... Ya la nueva armadora en el terreno de juego. Cristina Cuba. Salió muy seria. Gemma. Ha sacado a Frangela. Ahí está. Magilaura. Ahora Cristina. Ataca a Luciana. Metió esa pelota. Salva. Tosi. Movieron para Iruela. Ahí está. Cristina. Va Violeta. Traba. Gárbara de Bloque. Argentino. Punto para Argentina. Argentina. 17 para Perú. 11 para Argentina. Paro para Franqueña. La sacó. La recepción de Ángela Leiva. Magilaura levantó. Ahora ya está. Bárbara Briseño. Metió esa pelota. Venció el bloque. Y es punto para Perú. 18 a Perú. 11 a Argentina. Buena levantada de Maggi. Y mejor ataque de Bárbara. Y lista para sacar Magilaura Frías. La recepción de Torino. Armatossi. Iruela. Paralelo. Paró bien. Ahí. Yo mira. Vía corta. Pasó. No más la pelota. Ahora. Magilaura. Armatossi. Movió por cuatro. Se le va a bloque. Peruano se va. 10 puntos para el equipo argentino. 18 a Perú. 12 a Argentina. Afuera para Perú. El punto. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Mónica Delta nos trae toda la información nacional e internacional en 90 central. Va a sacar Luciana del Valle. 19 a Perú. 12 a Argentina. Estamos en el segundo set. Ya sacó Luciana. La recepción de Iruela. Armatossi. Ahora viene el mate por cuatro. El fiel de Perú. Ahí está. Otra vez. El mate de saquero de Iruela. Eso es. Corayma. Sola Corayma. Ahí. Punto para el equipo peruano. Punto para Perú. 20. Perú 12. Argentina. Solita ella contra el mundo. Solita se jaranea. Y la gente también. Como mi hermano Carlitos Medina desde su casa. Ya no puede más con el partido, dice. Aguante. Aguante. Frankella. Ahora apareció bien. Sol Piccolo metió esa pelota cruzada. Punto para Argentina. 20 Perú 13. Argentina. Estamos en el segundo set. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Va a venir el servicio argentino. Ahí está. Candelaria Herrera. Ahí en Abla con dificultad. Ángela Leiva. La va a pasar. No más Bárbara. Ahora Argentina. Frankella. Ataca por el medio. Salva. Luciana. Ahora pasó no más esa pelota. El equipo argentino arma su ataque. Movieron por dos. Eso es. Doble. 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 Punto para Perú. 21 Perú. 13 Argentina en este segundo set. Tiempo Argentina. Olvídate ya. Estamos ganando y ven para adelante. Sácame bien. Sácame bien esta. Tocan fuerza. Bien con ánima. Saben que estás adelante a jugar. Te pegan para afuera. Cierra de frente. ¿Ya? Hay que estar ahí todas. Se están moviendo bien. Esas bolas que estaban difíciles contra el ataque hay que pegar. No las volees. Volpele despacio. A meter a uno. ¿Ya? No. No. No lo veo que hiciste. Ah. No puede. Si estamos llevando. Vamos. Vamos. Están sacando siempre de tu mitad. Cuando sale para otro es porque le pipiaron. Vamos. 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 Va a sacar Bárbara Briseño en una de la selección. 21 Perú, 13 Argentina. Estamos en el segundo set. Ha sacado Bárbara. Recepción Argentina. Levanta Frangela. Ahora viene el matri. Metió esa pelota en el fondo. Sol pico lo punto para el equipo argentino. 14 tiene Argentina. Regresos en la selección de Perú. Yamara Almeida y Katalin Regalado. Por Boraima, por Bárbara Briseño y Cristina Cora. Represión. La número uno. Yamara Almeida. Muy bien. Se vienen los cambios en el equipo peruano. Sale Cristina. Volvió Yamara. Se fue Bárbara. Ingresó Katy. Elijo bien. Gerson Taipe va a venir el servicio. Alzájela número siete. Azul Benítez. Gómez. En Argentina. La recepción de Violeta. Ahora mató Ángela Leiva. Responde Argentina. Viene el mate de Bulaich. Va atacando. Katy. Vuela la número siete Benítez. Vuelve Argentina. Sol pico lo bloque peruano. Otra vez azul Benítez. Movió para pico lo bloque peruano. Katy levantó ahora. Va a armarse. Va a atacar por el medio. Góraiba Gómez. Pero defiende Argentina. Y duela desde el fondo. Ahí está Ángela Leiva. Chamar Almeida. Movió para Ángela. Va por dos. Paró otra vez. Y duela. Intenta Argentina. Va a meter esa. ¡Fuera! La mandó. La mandó fuera. Punto para el equipo peruano. 22 Perú. 14 Argentina. Se agradece. Leche condensada Gloria. Ahora con Abre Fácil. Interesante las estadísticas del torneo. Tras las tres primeras fechas. Angelita Leiva. Como mejor defensora del campeonato. Y Maylaura Fías cuarta. Interesante porque en el segundo y tercer lugar están dos Líberos. La Argentina y la Cubana. Que normalmente son las jugadoras que están para defender mejor. En defensa y en recepción. La mejor recepción la tiene la Líberos Argentina. Y después segunda, Maylaura, tercera Ángela Leiva. Es que en cuanto a defensa y recepción, en este torneo, perdón, sobre todo el día de hoy, Maylaura perfectas. La recepción. Porque bueno, pero ahora... He prestado mucha atención yo el día de hoy. Pero ahora las completitas yo creo que entre ellas está la más valiosa del torneo. Porque están liderando en recepción, en defensa. En ataque están también entre las cinco mejores. Ajá. Están completitas. Y son nuestras. Incluso en saque, Ángela Leiva cuarta. Maylaura Fías octava. Todos los aspectos del juego vienen. No te digo en bloques porque también ahí están... Fundamentos bien aprendidos. Y eso que no tenemos en campo a nuestro mejor bloqueador, que es Andrea Urrutia, ¿no? Claro. A la medianoche. Después de punto final, el bendito programa deportivo de las 12. Hoy toda la cobertura de este torneo de volei. Johanna Boloña nos va a dar un recorrido por la emoción de las tribunas. Un reportaje dedicado a Raymond Manco. Que también, por supuesto, va a ser uno de los temas de conversación. La honesta Raymond. Gracias a él hemos elaborado el Green Team. También un... Un casi ranking de los partidores, ¿no? Son compañeros que no respetan a sus colegas de equipo. Guarda. Uy, hay de esos varios en el deporte, ¿eh? Aquí ataca Argentina. Punto para Argentina. 24, Perú, 15, Argentina. Hay nota. Ahí son incluso en el local, en el medio local. Se han destapado algunas cosas últimamente. ¿Y lo vas a decir hoy? Vamos a ver. Hay códigos en el deporte, ¿no? No se ve el de... Por supuesto. Por supuesto. Pero la calentura a veces puede más. A ver. A punto de cerrar este segundo set el equipo peruano. Lo que peruano... Bloqueó Lucianita, bloqueó también Katy. Se desentendieron de la pelota. Y es punto para Argentina. Lo que bloquearon fue la concentración. Y fueron a ver otra cosa. Aquí acaba esto. Dicho y hecho. Va a sacar María Yeren Enrique. Ahí viene el servicio. Recepción de Maggi. Levanta a Chamara. Vamos, Maggi Laura. Bloque argentino. Pasó y salvó Iruela. Pasó esa pelota. Lo llama Hillary la pelota. No pasó. Punto para Argentina. Tiempo Perú. Lo corta Martín Estuero. Lo corta Martín Estuero. Ahora, si tomamos las diagonales. Donde le pongo la mano derecha. Como estamos tomando las paralelas. Estás tomando las paralelas. Bien metida la mano sobre el bloqueo. Ahora. En contraataque incluido. Porque ve que estamos en el 24. Si está para el primer tiempo. No podés jugar. ¿Ves? En el primer tiempo. Y la pelota más cómoda que tocas. Ángela Leyva con un dolor en el cuello. Por ello salió del campo. Y en su lugar Hillary Palma. Muy bien Gerser. Gracias. Díaz. Hillary se apara. Ahora Maggi. Va a levantar Benítez. Pulaitz. Empieza la pelota. Bien. Bien. Punto para Argentina. 20. Cuidado. 24 a Perú. 20 a Argentina. Nos queda un punto. No nos compliquemos. Chicas. Vamos. Una buena recepción. A ver. María Jelen Enrique. Está sacando a Argentina. Allá está Hillary. Ahora Yamara. Busca Ayekati. La bloqueó. Aguiruela. Punto para Argentina. 21. Están dando vida Argentina. Mucha. La bola. Se pasa que se estés esperando. La bola. Y el ataque de esta semana. Se anticipa. Carroqueo. Mueve. Queda antes y cambia. Oigan. No lo compliquen. Ya fue. Ya. Se trata de gritar. Ni nada. Se trata de cojones. Ahora cada uno. Y la mente le gana. La jugada. Vale. Y si te sienten. Ni nada. Se bloquea la pelota. ¿No? Vamos. La bola está llegando. ¡Vaste! ¡Vale! 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 ¿Qué jugaste la vida? Ir fuerte al bloqueo. Y tirar una risa en defensa. ¡Vale! ¡Vale! Y el Enrique para sacar en Argentina. Aquí lo tenemos que cerrar. Vamos Perú. 24 para Perú. 21 para Argentina. Ahí está Girardi Palma. Uy. Recepción a Mal. La va a pasar nomás Argentina. Ahí está Muraiche. Armasur Benítez. Ataca por el enero. ¡Fuera! Se fue. Se fue esa pelota. Se fue esa pelota. Punto para el equipo peruano. 25 Perú. 21 Argentina. Gana Perú también desde el segundo set. Bien. Va a comenzar el tercer set. Amigos de Frecuencia Latina. Estamos en vivo desde el Coliseo Eduardo Divos. La gran final. El Final Four. Sub-20. Perú ganó los dos primeros sets. Perú ganó los dos primeros sets. Va a sacar la número 7. Azul Benítez. La dejó el reto. La dejó el reto. Punto para el equipo peruano. A ver, niñas. Le llamó la atención con la patadita, ¿no? Claro. La pelota hacia atrás o hacia un ladito. Respetuosamente. No se me deshubite. Hay bastante gente hoy aquí en el Coliseo. Realmente que la volea cayó contra la... Aquí atacó Argentina por el medio. María Yeren Enrique metió esas pelotas. Punto para Argentina. Uno para Perú. Uno para Argentina. Puso mal que ya vienen dos torneos más de volei. Perdóname, Freddy. A fines de octubre. Torneo de preparación para el Sudamericano Infantil. Y en la primera semana de noviembre. El Sudamericano Infantil. La categoría más pequeña del volei. El equipo entrenado por Enrique Briceño. Punto para el equipo peruano. Dos Perú, uno Argentina. Copa Gatorade. Del 16 al 19 de octubre. Va a sacar Maguilaura. A la recepción. Punto para Perú. Tres Perú, uno Argentina. Está más en el tercer set. Lista para sacar Maguilaura. Pasó con lo justo esa pelota. Torino levanta azul Benítez. Iruela mató. Metió bien esa pelota. Imparable. El mate de la Argentina. Punto para el equipo argentino. Tres para Perú. Perú, dos Perús. Perú, dos Perú, dos Perú. Tres para ver. Dos Perú, dos Perú, dos Perú. Tres para Argentina. Para azar a la número cinco. María y Elena Enrique. En el servicio. Dejo esas pelotes de Elena. Punto para Perú. Cuatro peludos, Argentina Volvió Coraima Gómez Va a sacar Luciana del Valle Azul Benítez Tiruela Ahí está Coraima Armas, Yamara Ahora, Katherine Regalado Se fue esa pelota Se fue ancha, punto para Argentina Cuatro Perú, tres Argentina Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Ahí viene el servicio Excepción de Violeta Ahora, Yamara Entra Angela Leiva Imparable, punto para Perú Cinco Perú, tres Argentina Va a sacar Yanara Almeida ¿Qué pasó ayer Santaibe? Cuénteme Formación, han pedido formación en el equipo peruano Todo bien, todo en orden, ¿no? Sí, todo tranquilo, ahora sí Muy bien Muy bien, lista para sacar ese Amara Almeida Recepción de Enrique Alma Benítez Aquí Quedaba suspendida en el aire La número uno Herrera No logró pasar esa pelota Punto para Perú Seis para Perú Tres para Argentina Copa Gatorade Del 16 al 19 de octubre Aquí está Benítez Entra Iruela Para bien Violeta Ahora Busca Angela Leiva Con complicado Pero pasó bien esa pelota Ahora Benítez De Zaguero Sigue No, no, no No Oscar Imagi y Laura se durmió acá No llegó a esa pelota Punto para Argentina Camila Iruela sacó Angela Leiva Levanta a Chamara Movió por cuatro Ya está Catherine regalado Torino Ahora busca Solpícolo Aguilaura Yamara Por dos Angela Leiva Bloque Argentino Ahí está levantando Yamara por el medio Colayma levanta Va a pasar la Angela Leiva Pasó nomás esa pelota Lo pido Se observaron entre ellas Sí señor Punto para Argentina Seis Perú Cinco Argentina En este tercer set Tengo la sensación De que aprieta Un poquito más Argentina En el marcador Pero creo que Es claro Favorito Perú Me sigo quedando Con mi pronóstico De 3 a 0 Quiero ver ya La máquina del millón Aquí está Azul Benítez Ahora Torino Solpícolo Net Cobraron en Perú Net Punto para Argentina Empato Argentina Seis Perú Seis Perú Seis Argentina Saludos a toda la familia Rodríguez Figueroa Rodríguez Por favor Sandrita Ahí está Viendo el vóley En familia Como se debe Paso Paso Ángela Leiva Ahora Solpícolo Llegó Chamar Almeida Va a levantar Violeta Delgado Entra Cati Regalado Pasó nomás Esa pelota Ahora cuidado Que se ama Argentina Ataca por 4 Mató Solpícolo Bloque que se vaya Punto para Argentina Se puso arriba Argentina Siete Argentina Seis Perú Me cuenta Roberto Sigue sacando Camila Iruela Y en el servicio Ahora Maguilaura Levanta Chamara Entra Cati Bloque argentino Llegó Torino Va a armar Azul Benítez Movió por 4 Ahí está Solpícolo Bloque que se va Punto para Argentina Ocho Argentina Seis Perú Primer tiempo técnico En este tercer set Continuamos Con ustedes Continúa el set Argentina En el servicio Nueve Arriba Seis Perú Ahí quedó Se agradece Iruela Dejó la pelota En la net Siete puntos Me parece que se hizo Iruela Si no me equivoco Si Seis Cuatro Seis Cuatro A ver Ha sacado Ángela Leiva Corino A ver Azul Benítez Va a Solpícolo Bloque peruano Ahí otra vez Argentina Mueve y vuela A Solpícolo Para Ángela Leiva Arba Chamara Almeida Movió por 4 Va a Cati Bloque Se defiende Argentina Otra vez Azul Benítez Ahora Ahora Amato Metió En Solpícolo Esa pelota Punto Para Argentina 10 Argentina 7 Perú Los equipos Están completando Y los participantes Siguen buscando cumplir Sus sueños Mañana a las 9 de la noche Ellos dejarán huella En el escenario No te pierdas la voz Perú 2014 Gustavo Llegó a la selección cubana Que en el preliminar Perdió con Dominicana 3 a 0 Chiquitas las cubanas Digo de edad Porque detalles son enormes Equipo muy joven Vamos Perú No podemos soltar ahora Tiempo Perú Estamos pegando Hay que trabajar la pelota Estás pegando a la chiquita La chiquita es la que te está bloqueando Está aguantando el golpe Avance el golpe Y pega por el primer De las dos Más fuerte No hay que ser que se vayan Eso ¿No? Van, van, van Están agarrando Están agarrando La cocha Ahora Tienen que entrar con más fuerza Están agarrando muy pasiva Tienen que estar con vehemencia Jugar a la pelota ¿Ya? Hay que trabajar en eso ¡Vamos! 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 Primer tiempo ahí Te planteás el primer tiempo acá Y llegás a la pelota de cocha Vamos a darle bola fría ya ¡Vamos! ¡Vamos! Miran De vuelta al campo Va a sacar Candela y Herrera 11 para Argentina 7 para Perú La tiró Se fue muy largo ese servicio Punto para Perú 8 Perú 11 Argentina Siempre está la posibilidad De que ellas nos den el puntito Y quieran la racha Ahora va al servicio Corayma Gómez en Perú Estamos en el tercer set Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Recepción de Iruela Arma Benítez Ataca por el medio Recepción Había recibido ahí en Perú La pasó nomás Ahí Katy Vuelve a Argentina Sol Piccolo Ahí está Xamara Almeida Ahora Corayma Va Katy regalado Sol Piccolo Levanta Benítez Va Piccolo otra vez Katy Ahora Ahora Xamara No vio para Zaguero Ángela Arriba Pero paró Torino Vuelve a Argentina Viene el bate cruzado No pudo Ángela Punto para Argentina Es que reciba Argentina 12 Argentina 8 Perú Ha sacado Benítez Concepción de Maguilaura Va a Xamara A Kateri regalado Es que esas pelotas Así Katy Así Celebrenlo Katy Punto para Perú 9 Perú 12 Argentina Y ahora Esto está la gente Y aliento del público Ha sacado Kateri Regalado La excepción de Iruela Arriba Pasó esa pelota Va Luciano Punto para Perú Claro, claro, claro Punto Invasión Punto para Perú 10 Perú 12 Argentina Dos puntos Dos puntos nomás Los separan de Argentina Y es Perú Y va Violeta Delgado Cambio de libro de Perú Hoy después del volei La máquina del millón Después punto final Después el bendito programa deportivo De las 12 Aquí la pelota Se quedó en la net Punto para Perú Falló en el servicio Piccolo Y es Punto peruano 11 a 13 Por ahora Argentina ganando Ha sacado Međinaura Frías La excepción de Piccolo Alma Benítez Y en el mate Argentino No pudo Levantarla Ángela Leyva Tras el bloque Punto para Argentina 14 Argentina 11 Perú Nos están costando Esos tres puntitos ¿No? Caramba Es una cosa Pero ya Va a haber que cortarlo De atrás venimos Y con fuerza Ha sacado Enrique Ángela Leyva Chamar Almeida Ahora de zaguero Cati Pero Teranel Ángela Gracias Falló Aquí la número 5 Y un punto Para el equipo peruano Punto para Perú 12 Perú 14 Argentina Va a sacar Luciana Del Valle Piccolo Benítez Entró por el medio Atacó bien Candelaria Herrera Metió esa pelota Punto para Argentina Ewa 15 Argentina Lista para servir Daniela Mulaich La tiró muy larga Gracias Ya pues ¿No? Es el momento 13 Perú 15 Argentina Y va a sacar Chamar Almeida No pues Qué momento Falló Chamar La tiró muy larga Punto para Argentina 16 Argentina 13 Perú Segundo tiempo técnico Vamos a la Sus Argentina Con un ataque Rápido por centro Perú puso el 14 Y ahora Argentina Con un bloque Que llega lento Con el 17 17 Argentina 14 Perú Va a sacar Herrera Punto a punto Hace rato Ya hay que cortar Esa racha Se fue Mal le saca Herrera No es la primera Que nos pone Sacó Herrera Muy ancho Y es punto Para el equipo Peruano Otra vez a 2 15 Perú 17 Argentina Está para sacar Corayma Gómez No curante De nuevo Qué racha esta De 2 a 3 De 2 a 3 De 2 a 3 Diferencia No siento Lo que Lo que está pasando No siento Que hay amor 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 Pero mañana Si de lunes A viernes A la 1 y 30 Allí Punto para Perú 16 Perú 18 Argentina Esto es cosa De que Perú Haga este puntito Y ya Nos vamos Nos vamos Para arriba Es así Va a sacar Caterin Regalado Iruela Levanta Benítez Ahora por 2 No pudo Ángela Leyva Punto para Argentina Punto para el equipo Argentino 19 Argentina 16 Perú Ha sacado Sol Ángela Leyva Chamar Almeida Va Mayilaura Loque Argentino Si quiere en campo Peruano 10 puntos Para Argentina 20 Argentina 16 Perú Leche condensada Gloria Ahora Con Abre Fácil Está sacando Sol Ahora Violeta Llegó para bloquear Chamar Almeida Levanta Torino Ahí está Iruela Bloque peruano Insiste a Muraís Ahora Mueve Benítez Va Muraís Por 2 Colocó Llegó Uy Violeta Había llegado Pero no pudo Levantar La punto para Argentina 21 Argentina 16 Perú ¿Se escucha bien abajo? Tiempo Pedido por Martínez Cuero Me decía Gustavo Si se escucha bien abajo Si, si He escuchado a una chica Cuando dice que Taca de más arriba Va a colocar De golpe Y contraatacamos Nuestro contraataque Está malo No vamos a ganar 6 Y no mejoramos eso Y la bola Métela en diagonal Porque no que se está Veniendo para acá Métela en diagonal todo Cerrando para este lado Porque saben que hace para ahí Hay que tratar de jugar Con el centro Cuando llega la bola ¡Ey! 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 Lo único que necesitamos Para adelante Para más adelante ¿Están de? A Fría A Leiva Para el equipo argentino Busca Iruela A por 4 Bloque Ángela Leiva Se fue Se fue esa pelota Punto para el equipo argentino Que tiene 22 ahora Se complicó Pues así no era Ahí está Sol Piccolo En el servicio Recepción de Maggi Buscaba Chamara No pudo Maggi Hubo dificultad De la recepción Punto para Argentina Tenemos problemas En la recepción En estos últimos puntos 23 Argentina 16 Perú Pelota Violeta La pasa a Luciana Piccolo Levanta a Benítez Movió por 2 Bató Hulaicha Ahora Chamara Doble ¡Ay! ¡Qué momento! No No me pareció 24 Argentina 16 Perú Está sacando Sol Piccolo Maggi Laura Arriba Perdió Chamara Azul Esagero Piccolo Paró bien Ángela Leiva Ahora Chamara ¡Ah! Maggi Laura ¡Ah! Metió bien esa pelota Bien, bien, bien Bien Al fondo Punto para el equipo peruano 17 Perú 24 Argentina ¿Qué le hacemos? Sí Siento que tiene que ver Por supuesto No creo Yo confío A ver Vamos Maggi Laura Ya sacó Maggi Torino Ahora Benítez Ataque corto Benítez otra vez Ahora por 2 Bulaich Bien Cati Para Marcia Para Almeida Movió por 4 Ángela Leiva Neto El trono Fuera Fuera Nos vamos a la pausa Regresamos para el cuarto set Ya para ganar este partido De todas maneras Continuamos con ustedes Se mataron 3-0 quería Pero bueno Así es el volei Y nos vamos Al cuarto set Pero tiene que retomar Lo que ha sido el partido Porque evidentemente Es superior a Argentina Pero si no pega Si pega Si pierdes intensidad En el juego Argentina no es No es un equipo de mangas Y te puede hacer Lo que nos hizo En el set anterior Un buen equipo Mira las caritas No puede ser Esas caras tienen que cambiar Está la tensión A Escudero Pero con otra actitud Claro Insistimos en que Corayma era la más alegre Las chicas Celebraban los puntos Hablaban mucho en el campo Ahora todos Con mirada seria Todas Ya pues ¿no? Hasta aquí Panos Aquí tenemos que cerrarlo Y va a comenzar El cuarto set Después del volei La máquina del millón Después punto final Inmediatamente después El bendito programa deportivo De las 12 Hoy toda la cobertura De la fecha Del fútbol internacional El drink team El reportaje Las novedades Con Raymond Manco Están Copiándonos Algunos temas Pero nadie Tiene un win team Bien Eso es Así comenzamos Con esta pelota Bien puesta Por Valliraura Frías Punto para el equipo Peruano Uno para Perú Cero para Argentina Vamos Perú Ahora más que nunca El aviento del público Estamos en vivo Desde el Coliseo Eduardo Dibos Somos Frecuencia Latina Somos el canal del volei Ya sacó Ángela Leiva Ahora Benítez armó Ovió por dos Colocó esa pelota Y estuvo abierto Y el apoyo Estuvo muy lejos No llegó Yomira que estaba Delíbero Vuelve ahora Violeta delgado Al campo Uno Uno Este cuarto set Escalo Benítez Bien, bien, bien Tiro muy largo Y a la pelota Se fue Punto para el equipo Peruano Dos para Perú Uno para Argentina Martínez Cuero Pidiéndole al público Caliente Que griten Pero las primeras Que tienen que gritar Y estar a la líder Son las chicas Para animar Y contagiar al público Coraima La tiró muy ancha Esa pelota Punto para Argentina Dos a dos Va a sacar La número cinco María Ayelen Enrique En Argentina Ahí estaba allí Levanta Chamara Acá a ti Metió bien esa pelota En el hilo cortito Punto para el equipo Peruano Tres Perú Dos a Argentina Vamos muchachas A despertar A meterlo nuevamente En el partido Lista para sacar Catery Regalado Sacó Catery Ay otra vez Servicio Errado La tiró muy larga Punto para Argentina Y en el servicio Argentino Ángela Leyva Chamara Almeida Ahí está Luciana Metió bien esa pelota Punto para Perú Cuatro Perú Tres Argentina Ahora saquemos bien Vamos Magui Laura va a sacar Le tengo fe a Magui Buen ataque De la gringa Cuatro Perú Tres Argentina Estamos en el cuarto set Allí Ahora levanta Benítez Entra Iruela Cruzada Fuera Punto peruano Punto Perú Cinco Perú Tres Argentina Poner a las sonrisas Argentina nos ve Como un equipo superior Entonces Si nos hacen un set Se animan Y les da La suficiente confianza Para sacar otro set Y según ella Se ir por adelante Y ganar el partido Entonces Cosa que nosotros No podemos permitir Dentro Punto Magui Laura Sacó Casi al límite La miraron las argentinas Pero entró Esa pelota Punto para Perú Seis Perú Tres Argentina Se envalentonan Las argentinas A mi siempre me dijeron Se respeta El equipo del frente Ganándole 3 a 0 Le sacó Magui Laura Dificulta con la recepción No llegó a su Benítez Punto para el equipo Peruano Siete Perú Tres Argentina Dije que le venía fe A Magui Cerré los ojos Apenas pasa Que ya está Comenzamos a hacer puntos No pasa nada Ahora si Despertó el público También Ya sacó Magui Laura Frías Torino Arma Benítez Ataca por el medio Ataque corto Con Herrera Dentro de esa pelota Punto para Argentina Siete Perú Cuatro Argentina Lista para sacar Camila Iruela La número 6 En Argentina La sacó Iruela Recepción de Ángela Leiva Llegó Chamara Va a llegar Ángela La pelea de la NED Salva Perú Hubo falta Invasión Invasión De campo Por abajo Punto para el equipo Argentino Y Ángela Reclama Estuero y Ángela Leiva Reclamando De la jueza De piso Está bien que reclame Esa esco Camila Ángela Leiva Ya para Almeida Movió por dos Bahilaura Venció el bloque Punto para el equipo Peruano Punto Perú Ocho Perú 5 Argentina Primer tiempo técnico En este cuarto set Regresamos con ustedes Perú 8 Argentina 5 Ataca Piccolo Palazo de Piccolo Esa pelota no pudo Pelotazo Mayi Punto para Argentina Qué buena Sol Piccolo Ocho Perú 6 Argentina Aún arriba Nuestra selección Tenemos suerte Para el resultado Obviamente Nunca se puede alegrar De la elección De otras De las personas Pero que Lina Rodríguez No está presente En este partido Creo que es la mejor De las generaciones En Argentina Qué mal sacó Candelaria Herrera Muy bajito La pelota Se quedó En el punto Para Perú 9 Perú 6 Argentina También dirá Lo mismo Argentina Respecto a André Urrutia Va a sacar Xemar Almeida Nuestra armadora Ya la puso En movimiento Torino Levanta Benítez De zaguero Igual la pasó Nomás Ahora Uy Iba Ángela Se miran Al final ¿Qué acordaron? ¿De quién era? Pasó Gerson Cuéntame Se miraron Y terminó Con una sonrisa De Maguilaura Levanta Chamara Uy qué rico Torino no pudo Punto para Perú Y es Perú 7 Argentina Ahora son Dos equipos Perdón Gerson Ahora son vecinas No Maguilaura y Y Ángela ¿Cómo así? Sí señor Viven en surco Ambas Pero vecina 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 Cuarta con puerta Está en cuarto piso Y otra está en el segundo Si no me equivoco Octavo piso Bien 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 Coraima aprovechó El desconcierto en Argentina Y por arriba metió Las pelotas en el sitio Descubierto Punto para Perú 11 Perú 7 Argentina ¿Se van juntas ¿Se entregar? No Una se despierta Más tarde que otra Yo me imagino Quién le dijo Fuera Una isla Tiró El diagonal Pero se fue Esas pelotas Punto para Perú Punto peruano 12 Perú 7 Argentina Tiene por qué tiran Claro No estaba parado No 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 Tiene la línea Tiene la línea Y cuando viene la línea Entrando Da un paso y cierra Da un paso y cierra Y ahí el aire No va a pegar para afuera Para que llegue la línea Por si acaso Ahí se va a levantar la pelota Pega de abonaco Alcance de arriba No quieres cambiar Porque la vas a botar Es que se queda un poquito Y métela ahí Tenemos la ventaja ¡Ey! ¡El ánimo no cae! ¡Vamos! 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 Hay dos altas recepciones Por si llegamos a fallar Y me gustaría que vos intentes Lado el ámbito Si ves que llegas Que no se quede dos metros ahí ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Lista para sacar a Angelita Leiva Torino falló en la recepción Punto peruano 13 Perú 7 Argentina Y volvió la alegría Miran las sonrisas A sacar nuestra capitana Ángela Leiva Está ansiosa nuestra Congresista Bien, gracias No, 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 no Así que puedo decir que Esta es la voz por Leila Ahora sí Los equipos se están completando Y los participantes Siguen buscando cumplir sus sueños Mañana a las 9 de la noche Ellos dejarán huella En el escenario No te pierdas la voz Perú 2014 Y no te pierdas Hoy después del punto final El bendito programa deportivo De las 12 Y no te pierdas Ese saque Ángela Que no estaba para regalarlo De ninguna manera Igual Hay ventaja Pero No, pero ya sabemos Lo que es Argentina Entonces no hay que dar ventaja Va a sacar Sol Pico En Argentina Violeta Delgado 14 Perú 8 Argentina Aquí no toca Tira azul No puede tampoco Torino Punto para Perú 15 Perú 8 Argentina Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley En vivo con la final Cambio en Perú Yerson Hillary Palma Al campo Se va Coray Magones Cambio cortito Al saque Y un poquito más Lista para sacar Hillary Palma Lo sacó Hillary No fue Por favor A ver Creo que entró para el saque Exactamente Pasan esas cosas A veces no solamente Perú En otros equipos La chica que meten Al saque Lo falla Tenemos 15 Perú En Argentina Tenemos 6 puntos Diferencias 6 puntos de ventaja Sacando a Enrique A la recepción de Maggi Regalito Y Herrera No perdona Metió esa pelota Punto para Argentina 10 en Argentina Ahora Perdón Maggi Exacto Pide disculpas A sus compañeros Si quiere decir Que te enchufada En el partido Esto si es para nosotros Y nos vamos Al tiempo técnico Ahí el enrique Que no saca bien Si Acercó este flaco Puntos para el equipo Peruano 16 Perú 10 Argentina Vamos al viejo Por gusto Vamos a la pausa Y regresamos Argentina Continuamos con ustedes Perú arriba Por 6 puntos De ventaja A 9 en el final Y va a sacar Catherine Regalado Saca suave Así le dije Tranquilo Categoría 98 Del 11 de marzo El 98 1 metro 87 Está la bandera Peruana Punto para Perú Intivo el Peruano Intivo el Chasqui En la tribuna Toda la vuelta El Corinto El Corinto Vamos Perú Torino Barba Benítez Otra vez por 4 Iruela Bloque peruano Iruela Otra vez Ahí está Benítez Va a buscar a Iruela A colocar nomás Catherine Ahora se ve Almeida Complicado Ahí está Aguilaura Metió al fondo Salva Torino Pasa Iruela Ángel La ley Va a llamar A cortita Sí Punto para el equipo Peruano Punto 18 Para Perú 10 para Argentina Líquido por el medio La linda Luciana Del Valle Punto peruano Qué rico terminar Un punto largo Un punto luchado Con muchos momentos Críticos Donde Perú Tuvo que defender Con alma Corazón Y vida De esta manera Toma Como un tremendo Ataque Un tremendo Pobreo Un tremendo Un tremendo Escucha Eso es lo que hay que hacer Porque Lo que estoy haciendo con fuerza Y estamos invertidos en el piso Hay que jugar A la persona que ya dance De cambio Igual que la gringa Que está cambiando De 1-2 Ahí arriba el cambio Vete a la pelota ¿Ven? En el saque No es sacar más fuerte Es sacar más rápido Nomás Para que caiga La bola se va Se va ¡Vamos! 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 De vuelta al campo Para sacar Cáter y regalado 18 para Perú 10 para Argentina Estamos en el cuarto sede Que puede ser el definitivo Porque Perú gana Ha sacado Cáter Va a levantar Benítez Busca la airuela Paró bien Ángela Leiva Ahora Magui y Laura Piccolo Benítez Iruela por 4 Jugó a bloque La brota se fue Punto para el equipo argentino 11 Argentina 18 Perú De lunes a viernes Mónica Delta Nos trae toda la información Nacional e internacional En 90 Central Mañana 6 y 45 Estamos con el bloque deportivo En 90 Matinal también 6 y 45 de la mañana Creo que ahora no se levanta Pero Leila Chihuahua Sí lo ve a esa hora tempranito Antes de llevar a Patricia Mato Magui ahora Busca airuela Entró esa pelota Entró esa pelota Punto para Argentina Cuidado hay que cortarlo ya 18 Perú 2 de Argentina Como que no flaco 6 y 6 y media Ya estoy de pie Está bien Está bien Está bien Va a sacar Frankella Magui Se llama ahora Voló Frankella Salvo Torino con Herrera Punto para Perú 19 Perú 2 Argentina Candelaria Aceño Estamos contentos ¿No? Tomía Pues un poquillito Después del partido La Máquina Del Millón El enfrentamiento Del Hombre Versus La Máquina Con Beto Ortiz Ha sacado Magui Laura Esta vez No Sabrena Se fue muy largo Esa pelota Punto para Argentina 19 13 Era la mesa Orina Si no es Te digo Yo no diga Camila Ahí está La devolución Gracias Camila La pelota Se fue Punto para Perú Me ha llegado a 20 20 Perú 3 Argentina Somos Frecuencia Latina Somos el canal del vole Y estamos en vivo Desde el Coliseo Eduardo Dibos Viviendo este partido A punto de reganar Los otro triunfo Nuestra selección Por Aima Gómez Por Hillary Palma Gracias Gerson Ha sacado Luciana Torino Levanta Frangela La pelota se quedó Atacó por el medio Argentina Se quedó En el punto Para Perú 21 Perú 3 Argentina Gerson Dime Flaco Tú sabías que el tío Timbal Era profesor de matemáticas Profe del colegio María Montesori José Galvez Está en el 21 aniversario El colegio donde estudió Magui Laura Frías Además Profe de matemáticas El hombre Saludos para el colegio Y para el tío Timbal Siempre en mando A la tribuna Hinchas del colegio Entonces Un abrazo Para el tío Timbal Brady Se llama el tío Timbal Por favor Ajá Tocayo Buscaba Aquí no llegó Yomira Villacordo Tampoco la gringa Punto para Argentina 21 Perú 14 Argentina ¿Cómo se llama dice el flaco? Freddy Ah Le gusta la jarana entonces No Vamos Perú Buena zambullida Ha sacado Tossi Buen ataque Trocoraima Defendió ahora Va por el medio Ángel Ángel No la vienes Campeo Ángel Punto para Perú 22 Perú 14 Argentina Por el medio También puedo Le dolió más la mirada Que el pelotazo Que le tiró Ángel Aleda Cada vez más cerca Del triunfo Ha sacado Llamara Ahora Argentina Tranjela Movió para Piccolo Llegó bien Llamara Ahora Gómez Ahora Casi La pelota Punto peruano 23 Perú 14 Argentina Dos puntos Dos puntos Nos separan Del partido Dos puntos Nos separan Del título De esta Final Four Los equipos Están completando Y los participantes Siguen buscando cumplir Sus sueños Mañana a las 9 de la noche Ellos dejarán huella En el escenario No te pierdas La voz Perú 2014 Sacó Chamar Almeida Ahora Argentina Arma su ataque Bien Llovi la Villa Corta Pero no llegó Chamar a punto Para Argentina 23 Perú 15 Argentina Perdóname Flacón Hoy en el bendito Programa Deportivo De las 12 Toda la jornada Empate de la U La victoria de la Alianza Todo el fútbol español Con los goles de Messi Cristiano Ronaldo Llegan entonados Al clásico Batiendo récord Clásico En el fútbol español De esta semana También en el Perú Y por supuesto La Semana de Raymond Manco Que nos ha dado Bastante tema Para hablar Y los partidores Y la nota de Giovanna Boloña Aquí en el voley Y mucho más En el bendito Programa Deportivo De las 12 Sacó Benítez Ahora Perú Chamar a Corayba 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 Le dio cruzado Punto para Perú 24 para Perú 15 para Argentina A punto de ganarlo Nuestra Blanca y Roja Lista para sacar Ángela Leiva El público de pie A ver Ahí está Benítez Argentina Metió Pasó el pico Ese balón No pudo Angelita Punto para Argentina Ya viene la máquina La gente de pie Gustavo Todos La máquina El millón Punto final Y el bendito programa Deportivo De las 12 Después de este punto Después de esta victoria Peruana Que se va a coronar Campeón del Final For Juvenil El primero de la historia Ahora por dos Bató Cati Defiende a Argentina Es aguero Pasó Piccolo Ángela Leiva Ahora Vamos con Magui Vamos Magui Laura Tú te mereces el punto Va nuevamente Benítez Ahora Iruela Ángela Leiva Chamara por cuatro Magui Laura Magui se merece el punto Ganador Lo hizo María 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 Me emocioné por gusto Yo también Todo el Coliseo Gustavo Se venía abajo El Coliseo Gustavo Claro Claro Ahora Ahora lo hacemos Paciencia chicos 24-17 Ya viene el servicio Ahora Ahí está Chamara Atacó por el medio Coraima Lo que argentino Ángela Leiva Movió por dos Ahí está Cati Argentina Por cuatro Con Iruela Ahora sí Ahora sí Se acabó 25 para Perú 17 para Argentina Gana el partido Perú Primer título En la historia Del Final Four Juvenil Aquí en el Coliseo Dibos Saltan las peruanas Ganamos Por tres Sexto a uno Argentina Con esto Nos vamos Tiene la máquina Del millón En frecuencia La tiene el canal Del volei Después punto final Inmediatamente después El bendito programa deportivo De la mañana